Un palmito, ¿no? Sí, lo ideal es que estés a un palmito y además como... ¡Uy, qué choco mis gafas! ¿Me las acercas? Con la vista que yo he tenido, amiga mía. Te puedes imaginar. Y tanta pantalla. Ya, tanta pantalla, los telefonitos, las cosas. Yo veía como un lince ibérico. Y ahora no. Ahora veo como un lince... Como un gato de escayola, te diría. Bueno, no tanto. Ahí estoy, entre Pinto y Valdemoro. A ver, ¿dónde están tus preguntas? Tessa, ¿estás preparada? Sí. Porque esto ha empezado. Hola, muy buenas. Pero tú ya sabes que esto había empezado hace un rato, ¿no? Oh, vaya. Ya lo sabes, que tú sabes mucho de este podcast. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuja. Te habla Charo Vargas. En este podcast, además de pasarlo bien, te damos recursos e inspiración para que te conviertas en la jefa de tu vida. Tenemos una temporada especialmente mística, ya que hace un mes nos acompañó Elena, que es medium, y hoy nos acompaña Tessa. Tessa, ¿cómo me has dicho tu apellido antes? Alonso. Tessa Alonso, tarotista profesional que va a compartir con todas las jefas amantes del tarot cómo puedes convertir esta pasión en tu profesión. Antes de charlar con Tessa, te voy a contar las novedades del mundo charuca. Hoy, si no me fallan los cálculos, porque la vida no es matemática exacta, vosotras sabéis, es 20 de mayo. Es decir, este podcast va a salir el 20 de mayo, 19-20 de mayo. Pues bien, amigas, el lunes 22 llega el día más emocionante del año para el equipo charuca porque sale la nueva colección de agendas charucas. Estamos locos porque las veas, Tessa ya las ha visto en primicia. Ya le he hecho decir con cuál se va a quedar, porque es una agenda charuca lover. Y nos morimos porque veas la colección, por saber cuál vas a elegir. Yo ya he elegido la mía, ya te he contado cuál es. Tú también has elegido la tuya. ¿Lo tienes claro? Yo creo que sí. ¿No has cambiado de opinión? No. Pues el día 22, lunes, sale por fin la colección de agendas charucas. Y te recuerdo que sacamos la agenda en dos versiones. La versión escolar, la que empieza en septiembre, y la versión anual, que empieza en enero. Pues la que va a salir el 22 de mayo es la que empieza en septiembre. La versión anual sale un poquito más tarde. ¿Tú qué eres? ¿De escolar o de anual? Anual. Tú eres de anual, o sea, tú compras, entonces tú hasta septiembre no te vas a poder pedir la tuya, amiga. Bueno. Bueno, las vas a esperar, pero ya sabes cómo es. Sí, sí. Yo soy de académica. A mí, es que yo soy muy ansia, la quiero... O sea, yo no podría... Es que no puedo que salga la colección de agendas y no comprarme... O sea, comprarme, ¿no? Que para mí es gratis. Y no pedirme, y no estrenarla lo antes posible. Yo no puedo esperar a enero. ¿Por qué prefieres la de la anual? Cuéntamelo. Porque si no me hago un lío con los años... O sea, eso del cole yo me volvía loca. Entonces, como el año en enero, hasta diciembre. Y así también el verano, pues no hago tanto reset ni nada. Vale. Pues yo... Pues a mí me encanta como estrenarla cuanto antes. Así que si la estreno en septiembre, mejor que en enero. Yo lo bueno, pronto. Que no espere. Que no espere. Tú cuando tienes un plato de comida adelante, y hay algo muy rico, ¿te lo comes al principio o lo dejas para el final? Al final. Pues yo no lo sé. Bueno, si no, un poco al principio y después ya al final. Ya, yo mira, fíjate que aquí, con el plato, mi teoría no sirve. Porque si hay algo muy rico, pues no lo sé. Chica, a veces me lo compro al principio, a veces lo dejo para el final. Depende del día. El caso es que ya sí que vamos a entrar en harina y vamos a hablar con Tessa sobre el tarot. Tessa, mil gracias por haber venido a mi cocina. Vienes desde Sevilla. Me contaste, por cierto, que estás en el grupo de las jefas en Sevilla. ¿Cómo es esto? Ah, es una pasada. Cuéntanos. ¿Cómo surgió? Sí, ¿cómo es esto de las jefas en Sevilla? ¿Qué hacéis? Bueno, pues, bueno, son alucinantes. Jefas en Sevilla, os mandamos un beso. Sí, os quiero un montón. Pues todo surgió por la comunidad charuca que hay en Telegram. Dentro de la comunidad grande hay un grupo para cada provincia. Bueno, cada comunidad autónoma. Y dentro de cada comunidad, para cada provincia. Entonces, para poder quedar, pues es más fácil meterte a ti en tu provincia. Y ya, pues se va hablando de cuándo quedamos. ¿Y hay encuentros? Sí. ¡Me encanta! De hecho, mañana puede ser que quedemos. Mañana, pero mañana, mañana real. O sea, el 9 de mayo que ahora estamos en el pasado grabando. Mañana puede ser que quedes con las jefas de Sevilla. Me flipa. ¿Y qué hacéis? Es maravilloso. Pues siempre vamos con esa idea de, pues vamos a hablar de proyectos y tal. Y después nada, después es todo súper personal. Salseo. Al final salseo. Además, somos todas como muy místicas y energéticas. Es como muy mágico. ¡Qué guay! Porque somos creo que 60 o 70 en el grupo, 80. ¿Perdona? Me flipa. Y quedamos como 5 o así. La última vez fuimos como 10. ¡Guau! Y todas estamos como en el rollito. O sea, salvo un par, pero... A las jefas nos va la mística. Yo creo que sí. Así en general a las jefas nos va la mística. A mí me gusta. O sea, yo necesito tener las dos partes. La parte de aterrizada y la parte un poquito arriba y un poquito en tierra. La magia de la vida. La magia. O sea, yo... Su poquito de magia y su poquito de planificación, organización, todo esto. Imprescindible también. Sí, sí. Sí, porque si todo es magia, igual estás muy volada. Demasiado. Pero si todo es tierra, igual te falta un poquito de confianza en la vida. Sí, sí. Y de brilli brilli, no sé, de ilusión. Fantasía, fantasía. De fantasía. Pues, Tessa, preséntate para quien no te conozca. Hola, ¿qué tal? Yo aquí saludo de Ando. Me llamo Tessa y me dedico al tarot. Y no sé qué más decir así de mi vida o algo. Pues si quieres yo conduzco. Mira, cuéntanos tu historia. ¿Cómo una ingeniera acaba dedicándose al tarot? La vida. Ay, la vida. En mi caso fue la vida. Yo empecé... Bueno, yo estudié ingeniería agrícola en Sevilla igual. Y bueno, aterricé allí un poco porque siempre había querido biología. Pero en los años de bachillerato dije, no, filosofía, o sea, filología. ¿Y ahora qué hago? Y no sé qué. Entonces, pues entré en la carrera un poco para entrar y me fliparon las plantas. A mí que biología siempre eran por los animales, al final las plantas. Y dije, bueno, pues venga, paisajismo, jardines, botánicos y tal. Y dije, pues hasta cuando salí vi que los trabajos que había fue como, oh vaya. Pues en vez de llorar me hice un plan y mi plan era meterme en un botánico. Como no podía competir con un biólogo, esa fue la historia que yo me conté, dije, pues necesito un doctorado. Y me busqué un poco la vida de como una disciplina que me gustó mucho. Y ya está, ya fui a hablar con un profesor en la universidad y le dije, oye, mira, un doctorado. Y me dijo, sí, y ya está. Me metí en un máster y empecé. Y ya en el máster empecé a estudiar tarot, que me gustó muchísimo. Aproveché también la pandemia para, pues, comprarme una baraja con la que... Porque me regalaron una, pero no podía leerla. Y me compré ya una que sí. Y empecé, simplemente, o sea... Estudiar tarot. ¿Cómo es eso de estudiar tarot? Pues cada carta... ¿Cómo hay estudios? O sea, tú, hay la universidad de tarot, la carrera de tarot. ¿Cómo se estudia tarot? Hay mucha gente que quiere como legalizarlo o poner... Crear, claro, vamos a tener que hacer en la escuela de jefas un curso de introducción al tarot. Pues sería muy guay. Oye, pues todo se andará... Está bien, está bien. ¿No? ¿Un curso de introducción al tarot? Pues eso, hay mucha gente que quiere como adoctrinarlo. La verdad es que no sabría decir. Pero sí que quieren que sea un estudio arreglado. Claro. Y hay otra gente que no. En mi caso, yo prefiero que no, porque así te da libertad. En mi persona, yo aprendí autodidacta. Y se aprende fácil a nivel de que sabes que cada carta tiene un significado. Y después ya vas con tu audición interpretando. Y es muy... Si uno significa tal y dos significa tal, pues uno más dos es tres. Que es como la mezcla unida, más o menos. Y así empiezas. Vale, o sea, empiezas con un curso de introducción al tarot. ¿Y qué pasa después? No, no, yo empecé en YouTube. Vale, con YouTube. Con YouTube, mi internet. Ay, sí, que en el curso estoy yo con mi escuela de jefas. Ya lo estoy. Es que yo estaba visualizando el curso. Yo ya me había montado. Sí, yo ya me había montado. El curso estaba sucediendo, todo. Yo ya me había ido a otro lugar. Entonces, tú en pandemia, estamos hablando de año 2020. Empecé en 2019 y en el 20 ya como que era capaz de leer muy bien. ¡Guau! Pero leía a mi amiga. Pero antes de eso tenía que haber una llamada, ¿no? Sí. O tú nunca se te había pasado por la cabeza. O sea, ya había una mística, había un interés. Te llama. Y después, bueno, eso de cómo es posible que una persona vea el futuro en un pedazo de cartón. Yo era algo tan científica yo, no lo entendía. Y además, bueno, soy también muy energética y tal. Llevo dentro del desarrollo personal y la energía mucho tiempo. Y ya era capaz de apagar la mente, conectar. Y fluir. Sí, ese tipo de cosas. O decir, ¿qué hago ahora? Y me viene una frase y lo hago. Pues cosas de estas. Y bueno, en mi camino, pues hice el máster y me metí en el doctorado. Y el doctorado me fue horrible. Me fui. El cuerpo te estaba diciendo cosas, ¿no? Fue horror. Lo pasé muy mal. Y para levantarme de la cama fue tal que así. Sí, el tarot me sacó de una depresión. Vale. Me metí a trabajar en una aplicación. Pues como en una cadena telefónica, pues igual. Y ahí empecé, cogí solturilla y dije, venga ya. Y ahora empiezo por mi cuenta. Guau, o sea, con ese... ¿Tu entorno te apoyó en esto o...? Vale. Bueno, al principio sí, porque me vi en un hundita en la miseria. Y que esto te estaba como remontando, ¿no? Sí, era un... Bueno, pues era un motivo para hacer algo mientras seguía echando currículums y empezaba otra vez de cero y tal. Y bueno, en mi casa esto se vive muy natural. Vale. Sí que es cierto. De hecho, les cuesta más... Lo mismo, escuchan esto y me matan. Pero les cuesta más el asociar trabaja en casa, pero trabaja, a trabaja del tarot. Vale. O sea, que realmente no hay problema con que sea el tarot. Vale. Yo trabajo en mi casa haciendo un proyecto de jardinería. Pero trabaja. Sí, pero como estoy en casa, no es como... Oye, ¿qué puedes hacer? No sé qué. Oye, de verdad, o sea, no me molesta mucho. Pero no termina de ser... Sería diferente si me fuera todos los días a una oficina, por ejemplo. No sé si me explico. Igual te explicas, pero aquí me ha costado... O sea, para tu familia. Sí. Es más natural que te dediques al tarot, a que trabajes en casa. Sí, a teletrabajar. O sea, ¿el teletrabajo es lo que les cuesta comprender? No, no es que les cueste comprender. Es que no termina de hacer el click con... Es un trabajo real. Sí. Vale, aquí cada uno con sus creencias y con sus historias. Ellos, el teletrabajo es como... Esto no es trabajo. O sea, está trabajando... El teletrabajo es cachondeo. Porque mi hermano es informático y teletrabaja. O sea, es como... Él trabaja. Se cierra su puerta y ya está. En mi caso, es como que sí, pero bueno... ¿Y tú teletrabajas? Sí. O sea, todo tu tarot es online, es en remoto. Yo he tenido el privilegio de vivir una sesión de tarot contigo en presencia. Luego ya hablaremos de ella. Pero normalmente es teletrabajando. El caso es ir recapitulando. Te haces tus estudios universitarios. Estás buscando trabajo. Te empiezas a preparar para un doctorado. Estás mal. Y el cuerpo te empieza a pedir, ah, pues el tarot. El tarot. Empiezas a formarte en 2020. Y ya en 2023 has convertido el tarot en tu profesión. ¿Tú imaginaste que convertirías... Cuando empezaste a interesarte por el tarot y por aprender tarot, ¿que lo ibas a convertir en una profesión? Para nada. Para nada. Empecé por mí, porque además soy muy curiosa y me gusta mucho aprender. Es como, pues quiero aprender japonés. Pues aprendo en el momento en el que lo entiendo, ya es suficiente. Ya a otra cosa. Y con el tarot me paso igual. Lo que pasa que sí que es verdad que vi una diferencia. Y es que no lo dejaba. Siempre volvía. Y volvía y volvía. Y era como, bueno, pues esto quizá si me lo estoy tomando yo un poco más en serio. Y ya está. Surgió un poco de la necesidad. ¡Guau! Sí. Grandes profesiones y grandes profesiones de personas que he entrevistado en este podcast han surgido así en un momento de crisis, en un momento de estar mal. Y de repente esa persona ya en plan, de perdiosa al río, he tocado fondo, ya de perder no tengo mucho más que perder. Se ha puesto como a buscar algo que les entretenga. ¿Vale? De esto ya lo hago por estar a gusto. Y desde ese estar a gusto, resulta que se ha acabado convirtiendo de una manera natural y orgánica en una profesión. ¿Sientes que eso también te representa a ti? Sí. En cierta parte sí. Guau. Que después le tienes que meter mucha, bueno... Está claro. Que te voy a contar, ¿no? Pero sí, sí. Está claro. Hoy en día, ¿el tarot se ha convertido en tu única fuente de ingresos? Sí. Guau. Poderoso, jefas. O sea, un cambio de vida en tres años. Sí, total. Guau. Oye, felicidades. Gracias. Porque hay que ser también muy valiente para seguir ese camino, ese impulso. Decir, a mí esto me está llamando y yo tiro por aquí. Y todo lo que he estudiado y todo el tiempo que has invertido en otras cosas, ahora mismo lo aparco y tiro por otro lado. Eso es muy valiente. Y duro, ¿eh? Claro que sí, es duro. Y seguro que tu travesía en el desierto la tuviste que pasar. Y tu duelo. Y la sigo pasando. Y tu duelo. Es que tú dices... De vez en cuando es complicado. Claro, tú dices que estaba deprimida, pero es que hay un duelo. Tú te habías hecho unas expectativas de vida, te habías hecho una formación y de repente tenías que abandonar eso para hacer otro camino. Y que de pequeña, bueno, esto influye mucho, desde muy pequeña, decía, quiero estudiar biología y dedicarme a la investigación y trabajar en la universidad. No sabía cómo ni por qué y de repente me vi en ese camino, así como, ah, para ti. Y entonces dije, ala, mira qué guay la vida, qué mágica, que al final de una forma o de otra voy a terminar en un laboratorio con biólogos. Yo no siendo bióloga. Y quitar eso. O sea, es que fue como, no, fuera. Me lo arranqué. O sea, fue como el sueño de mi vida. Me lo arranqué. Qué maravilla cuando hay puertas que se cierran y nos llevan a lugares maravillosos. Se llora un poquito y tiras. Se llora un poquito o mucho. Pero es verdad que, claro, para esto sí tienen que unir los puntos en el futuro. Si a ti te hubieran dicho, chica, no te preocupes porque vas a encontrar algo que te va a encantar, no hubiera sido tan doloroso. Pero eso no se sabe hasta que luego no andas en la incertidumbre y te encuentras con otros lugares. Pero qué suerte hemos tenido de que algunas puertas se nos hayan cerrado en toda la cara. Sí, sí. Y lo que me cuesta, en mi caso, no es tanto el haber dicho adiós a todo eso, sino decirle a mi niña pequeña que ese sueño que estaba cumpliendo la mayor lo acaba de tirar por la borda. Porque he tomado muchas decisiones por ese sueño. Entonces ya es como, pues ya no. ¿Y la niña pequeña ya está a gusto con eso? Sí, lo que pasa es que llora. De vez en cuando es como, qué pena, ¿no? Pero sí, sí. O sea, cada vez ya me cuesta menos hablar del tema o con amigos o con ya... Amigos del gremio, uy. Ya bien, ya bien. Pues yo te felicito por todo este camino. Y ahora te pregunto así un poquito de salseo. ¿Se vive bien de las cartas? Depende de cómo te lo montes. Si te lo montas bien, sí. Yo ahora mismo es que estoy empezando... Claro, tú estás empezando a construir tu jardín, ¿no? Y las semillas son jovencitas. O sea, obviamente es un proyecto que estamos hablando entre formación y empezar a trabajar tu jardín. Llevas tres años, con lo cual imagino que los árboles frutales todavía no están cayendo las frutas por quilacos. Emprendiendo empecé en julio. O sea, no llevo ni un año. ¡Guau! ¡Un añito! ¿Y qué tal este? ¿Cómo te vas viendo? Ah, es alucinante. Es como una montaña rusa mágica. Porque no sabes lo que viene, pero es muy guay. Estoy muy feliz. Vale, o sea que ahora mismo estás como empezando con tus semillas en tu jardín. Vale, y empezando supongo con tus primeros ingresos, y empiezas a hacer tus lecturas, y empiezan a pasar cosas. ¿Y tú que eres tarotista, cómo te ves en tu profesión? ¿Cómo te ves a ti misma y en el tarot con respecto al futuro? Feliz. Feliz y alegre. Si me preguntas por... ¿Te has mirado en el futuro? O sea, ¿te has mirado con cartas? Pues claro que te pregunto. O sea, de hecho hay cosas, bueno, la mayoría de las cosas no las miro. Salvo que haya un problema muy serio o un, no sé, una encrucijada de la que no sepa salir y tal, todo lo demás lo intento responder con el cuerpo. O sea, hago introspección y tomo la decisión con el cuerpo. Es un poco lo mismo, ¿no? Tarot y cuerpo... Bueno, tarot y cuerpo están conectados. Sí. En mi caso sí, porque leo la energía. Pero sí que es cierto que si en un momento de dificultad en tu vida personal coges las cartas a la primera de cambio y tal, te desconecto muy fácil. ¿Del cuerpo? Sí, porque te va mucho a la mente. Entonces ya es como, no quiero llegar a ir. Entonces yo tengo mi respuesta y si me sirve ya después miro, pero si no, tampoco pasa nada. Me parece súper interesante esa respuesta. A mí también el cuerpo me parece que es el oráculo de cada una. Nuestro cuerpo, nuestro propio oráculo y el que nos dice muy claro qué camino es el nuestro. Vamos un poquito a recapitular. ¿Qué es el tarot? Porque al final es como un poco abstracto, ¿no? Hablamos de cuerpo, de lectura de energías. ¿Qué es el tarot? Pues mucha gente dice que es el libro de la sabiduría, la recopilación o la compilación de un montón de símbolos y un montón de historia. Para mí es una baraja, bueno, para mí y para mucha gente, ¿no? Es una baraja de 78 cartas, compuesta y construida a lo largo de la historia. Nació en Italia en el siglo, no sé si 15, 14, ya se me ha olvidado. En el 1600. Es el 17, ¿no? Pues creo que sí, chica, yo soy diléxica. El 1600, ¿qué siglo es? ¿El 17? El 17, creo que sí, que en el 1678. Qué contraintuitivo que 1600 sea el 17, tendría que ser el 16, perdóname. Y surgió en Italia por siendo una baraja de juego, sin más, porque un rey y un emperador, quien fuera un potentorro de la época. Y es que estas cosas se me olvidan. Se lo pidió a otro artista y así surgió. ¿Y el tarot de Marsella no es francés? Sí, pero nació más tarde. Vale, el de Marsella vino más tarde, que es como el clásico, ¿no? Sí, es como la primera baraja que se le viene a cualquiera. Que tiene branding. El branding es el tarot de Marsella. La marca personal es... Oye, qué bien se lo curraron los de Marsella. Porque son como las imágenes que a mí me vienen. Aunque el tarot... He deseado esa baraja de cartas desde el momento en que la he visto. Ya aquí he escrito, se la regalo yo. Es que ella ha traído una baraja en concreto preciosa. Visiones etéreas. Visiones etéreas. En Amazon se encuentran, ¿no? Sí, en Amazon. Visiones etéreas tarot. O sea, ha sido verlo y desearlo con todas mis fuerzas. He tenido un tarot de Marsella en casa. Pero no lo amaba. Lo tuve y no lo amé. Lo tuve y lo regalé. En el pasado compré un tarot y un libro, un par de libros de tarot. Y lo regalé. Muy bien. ¿Cómo? No. Sí, no, este no. De hecho, bueno, el de Marsella es el primero que nos viene porque nació un poquito más tarde del primero, pero es como el primer gran tarot. Eso sí. Así como ya usado a futuro, va predictivo. Pero el que más usamos ahora en general es uno inglés que nació a principios del siglo. En 1901. Mucho más místico. Pero dicen que es mucho más intuitivo. Es que las personas que lo hicieron pertenecían a una orden hermética. Entonces plamaron ahí un montón de simbología y un montón de historias. Bueno, esa es mi teoría, que tampoco me flipa el tarot, pero he estudiado lo básico. Yo voy a lo básico. Sí, tú te conectas y utilizas el tarot como herramienta de trabajo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible que las cartas nos den respuestas e información sobre nosotros? No tengo ni idea. Bueno, a ver. Una tarotista que no te hagas ni idea, chica. Es que es magia. El cómo te da información sobre ti, sí, porque es un espejo al final. Todos tenemos parte de esas 78 cartas dentro de nosotros, porque somos eso. Entonces salen y te describen. Ahora, ¿cómo sale justo esa carta? No lo sé. Porque además después, cada persona tiene su método. Y cada persona da con la misma carta o con cartas diferentes la misma respuesta. De hecho, en la aplicación me pasó una cosa, porque podías o preguntar en privado o en público. Y había una señora que siempre hacía la misma pregunta. Y le respondí yo una cosa y le respondí a otro compañero con cartas totalmente distintas la misma respuesta. Y yo me quedé flipando. Dije, no sé cómo funciona, pero esto es magia. Y ahí me quedó. ¿Y por dónde empezamos? O sea, cuando una persona ya se ha formado y ya siente... Supongo que es el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo te dice... Empieza a hacer lecturas. ¿Cómo buscas tus primeros clientes? Yo el camino que digo siempre es el que yo seguí, que es una aplicación o quizá mejor que una red telefónica de estas. Porque en los de teléfono tienes que hablar muy rápido, tienes que tener ya un bagaje. ¿Qué significa una aplicación? Una aplicación es una aplicación del móvil que tú llegas y escribes como si fuera un chat privado. Y le escribes a un tarotista. Y cada mensaje, como los SMS, te cobran. Vale. Entonces quiere decir que tú como tarotista te puedes apuntar a ser una de las personas que están en esa aplicación. Sí. ¿Y cómo se llama la aplicación? Yo estuve en Fortunica. Vale. O sea, existe una aplicación que se llama Fortunica donde tú puedes abrir un perfil de que tú eres una de las tarotistas que están ahí. Sí. ¿Vale? Y eso es una manera de empezar a encontrar tus primeros clientes. Sí. ¿Y tú empezaste así? Sí. ¿Utilizaste también boca a boca de decirle a amigas, oye, te voy a utilizar como conejillo de indias o eso no...? Sí, bueno, cogí a un par. Le dije, trae para acá. Pero esto fue una de las primeras con las que yo empecé. Vale. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste en estas primeras lecturas? Muy guay. De hecho... Muy guay. Sin miedo. Sin miedo. La persona con la... A ver, es que al principio son muy íntimas. Entonces, como te suelto aquí y ya si te sirve o no me dices. Me aventuré a la aplicación porque una amiga me dijo, te voy a pasar el número de una amiga mía, una tercera, para que le hagas una lectura. Y yo, pero que yo le he leído a mi madre, a mi amiga y ahí estás. Y ya me dijo, no da igual, tú ponte. Y se la hice, salió muy bien y dije, ala, pues ya estoy. Y empecé. Qué valiente, ¿no? O sea, todo lo que estoy descubriendo de ti es que eres una tía muy echada para adelante. O sea, veo que a la radiomente tú no le haces mucho caso o no la tienes muy alta. La tengo apagada. Y cómo has hecho ese... A ver, danos un... A ver, ahora las jefas, que estamos todas aquí en esta cocina. Estamos ahí como, hola jefas. ¿Cómo es esto de apagar? ¿Cómo funciona esto de apagar la radiomente? ¿Cómo ha sido tu camino? Un proceso. El mío empezó con 11 o 12 años, con una ruptura, con una amiga. O sea, ahí fue como la primera vez que se me partió el corazón. Y... Pero, vamos, la llevo siempre aquí. Es una cosa muy extraña, porque para mí era una hermana. Y... 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 No podía. O sea, era como superior a mí. De eso me emociono todavía, porque la quiero un montón. Llevamos como 10 años sin hablar, sin vernos ni nada. O sea, pero... Era como un sufrimiento, una cosa, de repetirme constantemente las conversaciones. Sí, sí. Rumiando, rumiando. Sí, un dolor. Dolor. ¿Esto qué es? Y después pasé al instituto y cada año iba rompiendo con amigas. O sea, llegó un momento que yo era yo sola con... Pues... Con una larva. Patrón, patrón. Sí, un horror. Y llegó un momento que... Habemos patrón. Literal. De... No puedo seguir así. O sea, no puedo estar repitiéndome cosas que sucedieron hace un mes, o la semana pasada, o un comentario que escuché hace 5 días. No. Y entonces ya empecé y dije, no más de 3 días. Y poco a poco, poco a poco, ya está. Es decir, no me rayo más de 3 días. No, o sea... Un día, de acuerdo. Porque estoy mal. Vale. Al día siguiente... Bueno... Bueno, pues los fondos, los pozos, el que se te queda ahí... No me rayo más de 3 días. Sí. El tercero, tengo un problema. Y entonces me siento y digo, prohibido mañana estar así. ¿Te lo dices a ti misma? Sí. Y la mente responde y dice, vale, ok. Ya está. Me voy al cuerpo, entonces medito o hago algo que me baje a tierra. Sí. Me anclo al suelo, por así decirlo, y le quito... Y bueno, ya, por lo típico, ¿no? La mente es mentira. Es que la palabra lo dice. Sí. Sí. Mentira. Sí, sí. ¿Practicas meditación? Supongo que un tarotista tiene que meditar. Es imprescindible. Claro, es que si no, cómo fluyes, ¿no? Cómo escuchas el cuerpo. O sea, la meditación está en tu día a día. Sí. Lo que pasa es que no medito en plan yogui. Ah, es que eso no, eso es, eso no, vamos, puede ser meditar, pero no es necesario. No, no, medito, pues, voy andando, silencio. O estoy hablando con una persona, atención plena. O así medito. ¿Sabes que vamos a sacar un curso de meditación en la Escuela de Jefas? Ay, qué guay. Sí, sorpresa que os acabo de dar, sorpresa, porque no puedo más, hace muchos meses que lo sé, va a salir en julio, si no me fallan los cálculos, el curso de meditación de la Escuela, porque a mí me parece absolutamente necesario para un montón de cosas de la vida, para tomar decisiones, para fluir, para escucharte y poder saber qué camino quieres tomar, para las relaciones entre personales de todo tipo, para elegir proyectos profesionales, para cuidarte, para saber cómo alimentarte, hasta cuándo hacer ejercicio, cómo descansar, o sea, para todo me parece que si no abrimos la comunicación con el cuerpo, estamos a ciegas y estamos buscando oráculos externos que no nos sienten y no saben cuál es nuestro camino. Entonces, yo en mi Escuela de Éxito, ¿qué voy a meter? Un curso de meditación. Ah, estupendo. Qué guay. Además, es que la gente de éxito medita. Punto. No se puede vivir sin meditar. Es que es imprescindible, porque si no, no limpias. Se te va llenando el cuerpo de basura. De basura. Pero es que aparte, como no confías en ti, porque no te escuchas, no te oyes, tienes todo el rato que ir preguntando a gente que no tiene ni puñetera idea de cuál es tu camino, si no lo saben. O sea, por más que tú puedas decir, ah, Charo, Charo puede ser una persona... Pero es que yo no tengo tus respuestas. Solo las tienes tú. Y si no meditas, no puedes oírte. El cuerpo se está comunicando contigo y tú no te sabes el idioma de tu cuerpo. Y que después la opinión de la otra persona es... Muy probablemente está basada en algún punto de suyo. Habla de mí. Así que, es que claro, me parece que tiene todo el sentido del mundo que una persona que hace tarot medite. ¿Y cómo es tu meditación? Bueno, le acabas de decir, estar consciente y estar presente. Sí. ¿Qué te ha enseñado a ti la meditación? A confiar en mí. Que sí que es cierto que como se va fortaleciendo a medida que vas viendo en tu realidad que se van confirmando tus confianzas en ti. Sí. No sé si lo he dicho bien. Totalmente. Pero a confiar. Mi cuerpo me acaba de decir que cuando acabe el podcast te invite a comer. Oh, muchas gracias. Díselo al cuerpo. Yo no he sido, he sido al cuerpo. Te voy a invitar a comer. ¡Qué regalo! He visto que tu página está muy bien estructurada a nivel de... ¿Por la comida o por la...? Por las dos cosas. Vale. He visto que tu web está muy bien estructurada a nivel de marketing. Está como muy bien montado el sistema de captación de leads, como informas de la venta, de los servicios que tienes. Es muy concreto. Además, está muy bien trabajada tu web. La pregunta es, ¿trabajas con mentores de emprendimiento o te has apoyado en figuras para conseguir esto? Sí, sí. ¿Cómo lo has hecho? He hecho un abrazo a Laura Rivas. Laura Rivas. Te mandamos un abrazo desde aquí. Sí, que le tengo mucho aprecio y una admiración enorme. Yo a Laura la llevo siguiendo desde hace dos años y medio o tres por un reto que hizo. Y yo la seguía, pero de verle todos los vídeos, yo siendo doctora. O sea, que era como, pues yo sé que en algún momento voy a emprender. Y en julio empecé, llegué a septiembre, me pegaba de hecho casos. O sea, me agobié muchísimo. Dije, necesito ayuda. Y justo Laura en ese momento sacó el programa Alquimia que tiene, que es como un camino empresarial desde cero a pro casi, ¿no? Te cuenta un poco, pues, cómo lo ha hecho ella, como todo lo... Desde las bases hasta de, pues, si quieres escalar o... Y dije, bueno, lo hago. Me echaron un cable, la verdad, porque es carete, pero merece mucho la inversión. ¿Cuánto invertiste en esto? En 1800. O sea, fijaos, jefas, cómo, en este caso Tessa, tenía ya el oficio... Se estaba ya formando en el oficio de lectura de tarot, pero luego se formó en otro oficio, que es en profesionalizar el tarot. De hecho, yo no estudio tarot. Yo estudio de todo menos tarot. Porque ya de tarot, es que... Lo siento por los puritanos, ¿eh, no? Por puristas. Sí, o por los amantes empedernidos del tarot. Para mí es una herramienta. Entonces, estudiar toda la historia me es irrelevante. Estudiar todos los autores me es irrelevante. Todas las barajas, es que me da igual. La verdad, es como, no. Mi herramienta y, además, tampoco quiero darle un poder maravilloso, porque el poder está bien. Eres tú, ¿no? Que tú eres la que canaliza. Y la persona con la que conecto. Sí, sí. ¿No? La persona que canaliza mensajes, que recibe información y que la expresa a otra persona. Que al final la información está en mí. Pregunto, cuando yo, cuando hace un rato hemos echado la tirada, la información que tú canalizabas estaba en mi energía. Sí, total. El tarot lo que me ayuda es a dirigir por dónde va la lectura. Porque lo ves, es como te clarifica. Pero en mi caso no me responde. Claro, que podría ser tarot, que podría ser astrología, que podría ser muchas herramientas. Mira, aquí viene Bourbon. ¡Burbiton, ¿qué tal? Viene su paseo mañanero. Ahora saluda por aquí. Vamos a nosotras a enfocarnos. Bourbon ahora se pondrá a comer pienso de ese que cruje muchísimo. Vale. Y ya está. Pues felicidades por cómo tienes montada tu web. Muchas gracias. Que se ve súper clara. Bourbon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper clara, súper bien estructurada. O sea, como que dije, ostras, esta chica está bien asesorada. Voy en serio, tío. Esta tía va en serio y está bien asesorada al respecto. Aparte de esta mentoría de marketing, ¿te apoyas en redes sociales para conseguir nuevos clientes? Sí, utilizo Instagram. Vale, utilizas Instagram. ¿Y pagas Publi? Lo probé una vez, metí 7 euros a ver qué tal. De los 7 se quedaron con 5, porque iba cambiando el anuncio y al final no cobraron los 7. Y bueno, llegué a unas conclusiones que dije, pues vale. ¿Dónde llegaste? A que tengo que estudiar publicidad. Vale, a que tienes que comprender muy bien el arte, la ciencia detrás de la publicidad. De los anuncios de Facebook. Me gustaría meter un curso en la escuela también de este tema, porque yo igual no tengo ni puñetera idea y me siento insegura. O sea, quiero hacer Publi de Charuca, pero siento que no sé nada y entonces no sé en qué manos ponerme, no sé, no lo sé. Y entonces me gustaría hacer un curso en la escuela primero para aprender yo, o sea, con un profesor, un experto invitado, aprender yo. Y comprender un poco mejor todo este tema, aunque luego lo vaya a delegar. Pero creo que hasta para delegar tienes que comprender, porque si no, ¿en quién delegas? ¿Sabes? Si yo no sé nada de diseño, ¿cómo voy a delegar el diseño? Si no sé nada de Publi, ¿cómo delego la Publi? ¿En quién? ¿En quién confío? ¿Qué tres consejos darías a una jefa que te esté escuchando y que está aquí con nosotras en la cocina y se dedica al tarot y quiere empezar a profesionalizarse como tarotista? Vale. El primero, por como veo el mundo, es formarse, pero en empresa, en negocio, en pisar suelo y tierra. Lo que veo mucho dentro de los tarotistas es que, bueno, aparte de tarot, hacen registros akásicos o lecturas de... Mil historias de estas, ¿no? Que muy bien, está muy guay. Pero después, a nivel de actitud, de acción, de lo masculino, no lo tienen. Vale. O sea, fórmate de emprendimiento. Sí. Lleva la cuenta de Instagram, pero llévala en serio. No publiques una vez cada X. Pues eso. Meterle mucha cabeza y saber que vas a tener que estudiar de todo menos de tu trabajo. Vale. Eso es lo primero. Sí, es como fórmate primero en tu trabajo y después ya de todo lo demás. Vale. Para no... ¿Dos consejitos más tenemos? Es que en realidad es, bueno, mucha confianza en ti y en tu trabajo y formarte en ventas. Supongo que un tarotista también tiene que tener, ostras, como mucha confianza porque es una profesión que a veces como que se pone en duda, ¿no? Como, ah, el tarot, el místico, el rapel. O sea, supongo que es una profesión. No sé, tú dices, yo soy peluquero. Pues eres peluquero. Pero eres tarotista y siempre saldrán los escépticos, ¿no? De la peluquería no tienes escépticos. El tarot, ¿sí? Sí. ¿Tú eso te lo encuentras en tu día a día o en tu caso no te preocupa? Pues... La mayoría de la gente responde muy bien. Cuando le digo, yo me dedico al tarot. Porque además yo me presento y me dicen, bueno, ¿y tú qué haces? Y le digo, yo he hecho leocartas. O sea, yo no digo, soy tarotista. No, no, yo es leocartas. Porque tampoco me termino de identificar con la profesión. Vale. Porque no me veo en ninguno de los arquetipos que veo. Por ejemplo, ¿eh? No sé. No me reconozco. Entonces es como que, sí, pero... Y no es rechazo. Es que es como... Es que no soy eso. No soy eso. Vale, entonces tú dices, hola, me llamo Tessa y yo leo... ¿A qué te dedicas? Pues leo cartas. Leo cartas. Y lo que sientes... ¿Y qué sientes en el otro lado normalmente? Mucha curiosidad. Es como, oh, qué raro. Es como, qué profesión. O sea, sabía que existía, pero pensaba que era del mundo fantástico. Oye, pero no, no. Es real. ¿Y cómo es un día de trabajo en la vida de una persona que lee cartas? A ver, es muy cotidiana, muy de teletrabajo, hasta que tienes que hacer una lectura que te... O tienes que coger un avión y venirte a Barcelona a grabar un podcast. Se te cargan las pilas. Sí que es cierto que no puedo hacer más de dos al día. Hago una por la mañana y otra por la tarde, de la forma que sea. Porque hago en directo, o la hago escrita, o en audio yo sola y tal. Porque me agoto. Así que es cierto que más de muchas no. Pero, no sé. Me levanto, preparo cosas, desayuno, hago la lectura, me voy a comer, descanso un poco, hago otra historia, hago otra y después me voy a andar. O a salir o algo así. A soltar eso. ¿Y qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo? Porque aunque seas muy nuevecita, supongo que ya habrán salido las cosas que más disfrutas en tu día a día dentro de tu trabajo y cosas que notas que tienes que hacer. Pero igual, ¿te apetecería más delegar a futuro? Pregunto. Pues la que más, las relaciones con la gente. El estar. Yo no me siento sola porque estoy continuamente hablando con personas. Y además hay una cosa que me flipa de esto, y es que pues soy muy sensible, al final no te dedicas a esto porque sí, ¿no? Y me gusta mucho hablar de cosas profundas con la gente. Y siendo ingeniera pues no puedes. Pero así conectas muy rápido porque se hablan muy rápido. Te cuentan su vida y me parece maravilloso. Yo después chito. O sea, no hablo nunca de nada de nadie, pero vamos. Claro, supongo que hay un secreto profesional aquí. Sí, cien por cien. O sea, nada. Con nadie, de nadie. Es como, no. A veces algún amigo, oye, qué mentirado que le has leído las cartas. No. Eso entre esa persona y yo, gracias. ¿Y lo que menos? Creo. Pues la verdad es que todavía no tengo nada así que diga, qué feo, ¿no? Porque siempre se le puede sacar algo, de momento. O sea, lo mismo cuando pues tenga, si tengo equipo, si delega. Sí, o llevas diez años. Ahora estás con todo el enamoramiento. Estás con todo el pelotazo del amor y hasta la verruguita te parece mona. Sí. ¿No? Estás en ese momento que, ¡ay, qué verruguita toncuchuchuchu tienes aquí! Lo que peor llevo puede ser, si no, la monotonía de mi casa. Pero ya está. Hay que buscarse un coworking, nena, sal de casa. Con gente maja y fresca. Estas jefas de Sevilla. Pues tres rumbosas que te hagan gracia, pillar un espacio, y así tenéis los momentos de café, con rumbosidad. Y los momentos de focus, darling, pues te enfocas tú solita. Mitos y verdades del tarot. ¿Para qué puede utilizarse una lectura de tarot y para qué no? Vamos a empezar por el para qué no. Para, o sea, no se puede usar para saber el futuro. El tarot no lee el futuro, lo intuye. Mira que yo lo he intentado, ¿eh? Contigo. Te lo dibuja. Lo he intentado. Pero puede cambiar. Entonces, realmente, dar por hecho que algo va a pasar porque te lo ha dicho un tarotista, es como no. Y bueno, la responsabilidad de la vida es tuya. No se la dejes a otra persona. Esto al final es como, porque no sé quién me dijo. Bueno, ya, pero ¿y tú qué sientes cuando te lo dicen? Entonces, eso no. Y lo que sí hacer, o lo que sí se puede, es ya le puedes preguntar cualquier cosa. Es que me has dicho antes, que flipado, que le puedes preguntar hasta por un objeto que no encuentras. Sí. O sea, ¿dónde están las llaves del coche? ¿Cómo es eso? Pues con los dibujos de las cartas. Por ejemplo, aquí ya la intuición, ¿no? Dice, se me ha perdido un botón. Y estás así de tus 200 barajas. Yo tengo 12, ¿no? Pero de tus 200 barajas, ¿cuál me va a servir? Esta, la coges. Y dices, botón, botón, ¿dónde estás? Y entonces empiezas a ver el fondo, los personajes, si hay un cajón, si no hay un cajón, y así vas. ¡Guau! ¿Qué es lo más flipante que te ha pasado en una sesión de tarot? ¡Buah! Debería haberme preparado esta pregunta. Ya lo sé. Flipante. No, algo así, no sé, algo que hayas dicho, pues en el cajón, no sé qué. No tiene por qué ser un objeto. Mira, pues esto no es, esto no es de tarot en sí, esto es de canalización y tal. Le estaba haciendo una lectura a una amiga, esto lo voy a comentar, porque fue muy guay. Me preguntó por su ángel de la guarda, y le dije, bueno, venga, vamos a intentarlo, porque yo le saqué el nombre al mío. A veces te responden, ¿no? Y le dije, vamos a ver. Y le flipa mucho un país, pero mucho. Es como el sub-alma mater de país, y el nombre era de ese país. O sea, fue muy guay. Fue como, tíos, ¿de dónde? No sé. O sea, era un nombre súper raro, que era como esto que es. Y lo buscasteis y descubristeis que era un nombre que ya existe y que es común en ese país que a ella le flipa. Sí, que tiene origen del país que a ella le encanta. Qué curioso, ¿no? Como en nuestros deseos hay cosas de nuestro camino de vida. Sí. No, como uno, el deseo siempre apunta a lugares con los que, por alguna razón, tenemos conexión. ¿Qué preguntas hemos de llevar a una sesión de tarot para sacarle partido? O sea, si aquí hay jefas que dicen, yo me quiero hacer una sesión de tarot con Tessa, ¿cómo se preparan las preguntas a hacerte? Porque siempre hay que llevar preguntas, ¿no? Sí, bueno, no tiene por qué. Me puedes contar tu situación y yo te la saco, o sea, hablando contigo y ya está. Lo más importante es que te pongas en primera persona, en sujeto, que asuma la responsabilidad de tu vida y que no se la tires a nadie más y después jamás preguntar por una tercera persona. Esto de, ¿cómo le está yendo a Enrique, mi ex, con su novia? No. Prohibido. O sea, eso es falta de amor propio y confirmar esa falta, ¿no? Entonces, no, eso no. Ya está, responsabilidad en las preguntas. Preguntas sobre ti y te dejas de gaitas de preguntar sobre otros, que esa no es tu vida y ese tarot no va a hablar sobre vidas de otros, va a hablar sobre tu propia vida. Pero supongo que sí puedes preguntar, y que te pasará mil veces, sobre por qué viví esta historia con esta persona o cómo consigo superar este bloqueo al que vuelvo una y otra vez. Esa pregunta del bloqueo es canela en rama. O sea, porque eso ya te predispone ante una persona que asume la responsabilidad de su vida. Que dice, oye, que yo tengo esto, soy consciente de ello, quiero hacer algo para salir de ahí. Eso está muy bien. Y mucha gente que me dice, oye, ¿me irá bien con tal persona? Oye, pues, la pregunta es tuya, ¿no? Venga, sí. Y vamos a ello. Lo que pasa es que no respondo a eso. Respondo, por ejemplo, a qué es lo que puedes hacer tú para que te vaya bien con esa persona. Vale. Supongo que tú conocerás mucho a las personas según las preguntas que te hacen, ¿verdad? Sí. Porque sabes en qué momento está vital, si está tomando responsabilidad sobre su propia vida, si está en momento víctima. Tú, o sea, las preguntas te darán mucha información sobre las personas. Y el cómo están escritas. Y en mi caso, que yo te he hecho preguntas, ¿qué información te han dado sobre mí? Bueno, es que en tu caso ha sido... Es que hemos tenido una lectura, nos lo hemos pasado pipa. Ha sido muy guay. Ha sido muy guay. Un antes y un después es que ha habido un quiebre muy fuerte. Y después, bueno, esto es lo que yo creo que saben y aprecian todas las jefas, que se te ve muy trabajada y con responsabilidad ante ti y ante tu vida. Y eso está muy bien. Y las respuestas ya te han dicho que yo me responsabilizo de mi vida. Sí. Qué gusto. Sí, sí. ¿Y cómo has sentido la energía de la cocina, la cocina de las jefas? Es que ha sido muy guay. Mira, yo venía con un matojo de estos de salvia. Ella venía hasta arriba de sus... Ella traía sus cositas, su parafernalia. Sí, un poco. Como para limpiar espacios. Porque a veces tengo yo ahí que limpiar sin que se note mucho. Que hay muchas cosas parecidas. Pero en este caso es que casi que no me ha hecho falta. Porque ya está todo perfecto. Es que está todo muy limpio. O sea, notas que energéticamente hay limpieza. Sí. Y tú, si llegas a un espacio o si la presencia de alguien notas que la energía hay que limpiar, coges el palo santo y con disimulo te pones a limpiar. Sí, sí. Sí, puedo, sí. Si no, limpio sin que se... O sea, como con la mente. No sé, como visualizando. Visualizo, por ejemplo, una manchita negra de energía acumulada en una esquina. Y entonces mentalmente la limpio. Sin que la otra lo note mucho. Porque claro, tú a una no le vas diciendo, oye, tienes la casa energética llena de pelusas. Es como cuando... Si tú ya casi pasas el dedo, ¿no? A ver, tengo que concentrarme. O sea, la antena la apago. Pues si no, te satura, ¿no? Pero es un poco lo que comentaban el otro día Elena y Clara. Es que escuché un episodio que hablaban entre ellas que decían... Bueno, ¿las presentas? Sí, Elena y Clara. Elena es la medium que tuvimos el mes pasado en Jefa de tu vida. Y hay un podcast maravilloso que le hizo su hermana Clara en su podcast... A Meditar. A Meditar. Es el podcast en el que las dos hermanas hablan sobre energías y los poderes de Clara. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué escuchaste? Pues ella cuenta... Bueno, ellas las dos. Porque llegan a una conclusión parecida. Que cuando están en una... Con mucha gente. O están en el metro y tal. Se cierran como en cremallera. Para que nada ni salga ni entre de su burbuja energética. Entonces, pues esto es mental, ¿no? Y pum, pues te cierras, pero nadie te ve haciendo así para arriba la cremallera. Pues igual con la energía de los sitios. O sea, que te cierras, pero si vas a trabajar, ahí sí que te abres. Y sientes cómo está la energía para que esté limpita, para que tú puedas canalizar bien la información. Y aquí dices que esta cocina ya la has notado bastante limpita ya de entrada. Y la casa en general. ¿La casa en general? Cuéntame, que a mí eso me encanta. Pues la verdad es que no sé, ya es cosa. Pero es todo, no sé. A ver, en general está todo muy limpio. Me viene ahora el salón como en una esquina, rollo eso, o pasarle el pañito. Pero ya está, el pañito es un vaso. Con aquí un tip de limpieza de casas. Te coges un vaso, que solo cómpralo en el bazar de debajo. No utilices ese vaso para beber nunca. Un vaso. Y le pones un dedo o dos de sal. Y después agua y vinagre. La misma cantidad de agua y de vinagre. Y se deja en una esquina. Durante un día. Si puedes estar fuera mejor, porque si no huele mucho a vinagre. Y ya está. Y vas a ver que hay días que o se parte el vaso, o se cae al suelo. O de repente no hay nada ni de agua ni de vinagre. O no hay sal y está todo lleno de burbujas. En fin, limpieza. ¿Y me recomiendas que hagáis un lugar de casa? Ahora te digo en la esquina. Ahora me lo dices. Qué interesante. Es muy guay. Qué interesante. Pues luego me dices dónde. Y entonces compro un vaso de los chinos. Y no utilizo uno de mis vasos amados. Porque nunca voy a beber en ese vaso. No. Pero pregunto. Una vez pasadas las 24 horas de este momento vaso. Que por cierto, las jefas lo pueden hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Se sienten en algún lugar de casa donde la energía más carga. Donde te gusta menos estar. Sí. Donde no te sientes tan a gusto. La pregunta es. ¿Cuándo han pasado esas 24 horas? Bueno, pregunta número uno. ¿Me tengo que ir forzosamente? Porque igual las jefas no se pueden ir de casa. Que va. Sí, es por el olor. Es igual. El vinagre es agradable. Pregunta número dos. Una vez que pasa las 24 horas, ¿cojo el vaso y lo tiro? No. Se coge el vaso, se tira por el váter. Vale. Y después se limpia el vaso. Y ya está. Lo guardas. Ah, ¿lo guardo? ¿Y para qué? Sí, pues para hacerlo otra vez. Porque lo vas a hacer mucho. Ah, vale. Me guardo el vaso para... Pero no lo pongo en la parte de mis vasos de beber. Eh, no. Lo tengo guardadito. Sí. Porque es mi vaso energético. Exactamente. Vale, pues mira, aquí nos ha dejado un tip de esa maravilloso para limpiar el lugar de casa donde sintáis que no estáis a gusto ahí. Como, ah, aquí pasan cosas. El tarot además, y por cierto, nos quedan 10 minutos, esto ya... El tarot también nos puede dar información sobre nuestra misión de vida. Sí. Cómo enfocarnos, cómo hacer estas preguntas para que el tarot nos dé esa información. Pues a ver, son preguntas muy voladas, en realidad. Porque nadie te va a decir, y si te lo dicen bandera roja, de tu misión de vida es pintar con acuarela. O sea, si te lo dicen bandera roja. Sí. Es como, y tú que sabes, las misiones de vida son aprendizajes. Vale. Son misiones, o sea, son aventuras que tú tienes que llevar a cabo. El cómo lo lleves o a través de qué, al final es casi que lo menos importante. Pero tu trabajo, ¿cuál es? Evolucionar. O madurar. O enseñarle a alguien algo. O aprender de algo con alguien. O lo que sea. O conectar con una persona. Pero una misión no es coser. O sea, la misión, por ejemplo, de Chanel, ponte. No fue tanto ser una diseñadora de moda. Fue cambiar el periódico. Cambiar estereotipos. Liberar mujeres del corsé, del real y del imaginario. Por ejemplo, a la palabra elegancia le dotó otro significado. Pues eso, impactar, motivar, mover. Esas son las misiones. No tanto coser. Salud, dinero o amor. ¿Sobre qué te preguntan más en tus sesiones? Sobre amor. Es como lo más... Sí. Y relaciones, pero sobre todo amor. Es normal, creo. Es lo que más nos mola. Al final, todo lo hacemos por amor. Todo. O sea, yo creo que queremos tener una vida bonita porque queremos gustar. Queremos que nos amen. O sea, nos montamos una vida bonita para ser amados, para ser afectados. ¿No? Primero por nosotros. Y luego por los demás. O sea, yo creo que el amor es lo que nos mueve. Y la admiración. O sea, te tienes que admirar a ti misma para hacer cosas. O sea, que la consulta es el que más se repite, es amor. ¿Y atiendes por igual a hombres y a mujeres? Sí, lo que pasa es que aquí hay 8,5 mujeres o 9,5 mujeres y 0,5 hombres. Entonces, el hombre que viene a mí, pues lo admiro un montón y se lo agradezco mucho porque es muy valiente. Es decir, una mujer que viene es valiente porque se enfrenta a sí misma, se reconoce así, que asume su responsabilidad. Pero un hombre lucha también con el estigma, ¿no? Del hombre sensible. ¿A dónde vas? Que estás zumbado. ¿Tú qué crees en esas cosas? Pues la mujer no sale casi que de nada. De nada natural, sí. Ya como tenemos la intensidad, la tenemos ya súper aceptada. Sí. Y la abrazamos. Y una vez que el hombre ha superado esos obstáculos, ¿es igual la lectura a un hombre que a una mujer? Sí. Lo que pasa es que, a ver, la energía es un poquito diferente, pero sí, igual. ¿Tú disfrutas por igual atendiendo a hombres y mujeres? Pues sí y no. Porque por igual sí, lo que pasa es que con un hombre como es, es que es como un caramelo, es como una sorpresa. Es como, ¡ah, qué guay! Pues se hablan de cosas distintas. Porque somos distintos al final, en cierto aspecto. ¿Alguna vez te has sentido mal en una sesión? Como, joder, quiero que se acabe, no estoy cómoda aquí, no me estás molando, no me caes bien. Sobre todo en la aplicación. Pero porque ellos me podrían hacer todas las preguntas que quisieran y yo, pues, en mi trabajo tengo que responder. Y a veces respondía un poco, pues, algunas cosas que era como, mira, si yo estuviera por mi cuenta, esto no te lo respondería. Pero como has pagado, pues, te la tengo que responder. Tipo, dime que fulanito, ¿qué está haciendo? O tipo esas preguntas en las que no te pones en primera persona. O tipo, ¿qué puedo hacerle a no sé quién para que a mí me deje en paz? Y es como, mira, ocúpate de ti, por ejemplo. Claro, no me preguntes esto a mí. Sí. ¿Pero te ha pasado algún cliente de, joder, no te soporto? Aquí entre tú y yo no se va a enterar nadie. Mucha paciencia. No te soporto, ¿no? Porque al final son personas muy dolidas. Entonces, pues, empatizan mucho y las comprendes. Pero yo tengo un día y comprendo a todo el mundo. Entonces, es como que, ah, pero mucha paciencia. De decir, pues, no sé quién tiene la culpa de mi situación. Y 200 preguntas después, no sé quién sigue teniendo la culpa. Y es como, por favor, move on. Tres días, chica. Tres días. Sí. Si alguna jefa que está ahora mismo con nosotras en la cocina, tomándose su infusión, su vinito, lo que sea, le pica la curiosidad y quiere tener una sesión contigo, ¿qué tiene que hacer? Pues irse a mi web, a la parte de servicios. ¿Qué es? ¿Cuál es tu web? Tarotesa.com Tarotesa, tal como... ¿Tesa con dos S o con una? Con dos S. Tarotesa con dos S.com ¿Y qué más tiene que hacer? Pues ya ahí se va a servicios o lecturas y servicios. Pues las vamos a cambiar. Entonces, no sé cómo va a quedar. Pero lecturas y servicios o servicios solo hay un botoncito arriba a la derecha. Y ya te salen ahí todas las opciones. Le das a escribir pregunta o, no sé, un botón. Busca. Un botón. Es que pondrá... Sí, es que no sé lo que va a poner. Pero vamos, lectura. ¿A unas malas te pueden mandar un mail? Sí, siempre. Y hablarme por Instagram. Y hasta allí se te abre un desplegable que es como una especie de formulario. Me pones tu nombre, tu correo, la fecha de cumple que quiero meterla y tu cuestión, tus tres preguntas y lo vemos. Y ya está. Me llega un email. ¿Qué es una lectura escrita? Pues yo te escribo y te digo, mira, te la puedo mandar para tal fecha. Y te la mando por correo. ¿Qué es en audio? Igual. ¿Qué es una sesión? Pues ya quedo contigo. Perfecto. Pues chicas, entrad a su web, buscad un botón que no sabemos qué va a poner porque la están cambiando. Y si no encontráis la manera, que seguro que ella lo pone muy clarito, le mandáis un mail o le escribís por Instagram. ¿Cómo te llamas en Instagram? Tarotesa, igual, barra baja, com. Tarotesa, barra baja, com. ¿Quién te puso este nombre? Yo. La Tarotesa. Sí. ¿Te sientes a gusto? ¿Estás contenta del nombre que elegiste para ti? Sí, me hace mucha gracia. Me encantan los juegos de palabras. Entonces, esto de que Tesa y Tarotista se parezca me hace gracia. La Tarotesa. Esto se está acabando y te voy a hacer una pregunta clásica de este podcast. Bueno, que sepas que me estás dando una energía buenísima, buenísima. Y siento que ya te está yendo muy bien, pero que te va a ir de putísima madre. Esto te lo digo a ti, me lo está diciendo la vida y yo te lo digo a ti. Aquí me pongo yo también un poquito canalizadora, si me permitís. Estoy como todo el rato como... ¡Qué guay! ¡Qué buen rollo! ¡Qué buen rollo! Ahora vuelvo, después de este mensaje de la vida, a hacerte la pregunta. Si pudieras tener un superpoder, querida Tesa, ¿cuál sería? Siempre lo pienso. O sea, bueno, escucho todos los episodios de Jefa de tu Vida y siempre lo pienso y cada vez me contesto una cosa. Y hoy diría que... Creo que vivir en paz. O sea, si hay un momento que estoy mal, darme un botón y decir paz. Ya está. O tener un botón de confianza. O de fe, o algo así. ¡Qué maravilla! Es que sí está muy bien cuando se siente confianza en la vida. Cuando sientes que la vida te sostiene, ¿verdad? ¡Qué gusto! Se me ha ocurrido un juego. Estoy segura que mis jefas, cada vez que hago esta pregunta, se mueren por contestar. Y me ha venido a haceros un juego. Vamos a contestar en Stories cuál sería tu superpoder. Entonces, jefa, estás escuchando esto. Tienes Instagram, si no, no lo podemos hacer. Contéstame cuál sería el superpoder que te gustaría tener. Etiquétame como charuca. Etiqueta también a Tessa. Arroba tarotesa guión bajo com. Y así vemos las dos qué superpoder elegirías. Tengo mucha curiosidad de saber cuáles son el superpoder que elegiría nuestra jefa. Lo puedes hacer hablando. Lo puedes hacer escrito. Contesta como te dé la gana. Pero, por favor, no me mandéis un DM. Porque creo que vamos a tener una bargancha. Vale. DMs no. Tenéis que ponerlo en Stories. Da un mensaje final para nuestras jefas que esto se acaba y nos vamos a comer. A ver el mensaje. ¿Comes de todo, por cierto? ¿O eres vegana? Vegetariana. Vegetariana. Vale, ahora pensaremos algo vegetariano. El mensaje me viene es ir a bien. Es como un abrazo enorme y ir a bien. Ese es el mensaje. Un abrazo enorme. Va a ir bien. Tessa, muchas gracias por tu generosidad. A ti siempre y por todo. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo tenerte en mi cocina. Te voy a invitar a comer ahora. Y a vosotras, jefísimas. Os mando un besazo enorme. Nos vemos en el próximo capítulo. Y hasta muy pronto. Un besito. Qué guay. ¿Has estado nerviosa? ¿Cómo te has sentido? Pues muy bien. ¿Verdad? Sí. No te has nervioso nada. No te has nervioso nada. Sí. No te has nervioso nada. 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 Gracias.